Buenos días, soy maestra venezolana, y estoy pidiendo la cola para poder ir al colegio. Quiero hacer un llamado de sensibilidad para cada uno de ustedes, porque ustedes son padres y sus hijos, nosotros les damos clases. Actualmente, nosotros no tenemos que estar en estas condiciones pidiendo cola para poder ir al trabajo, porque los maestros, nuestro salario es de 5 dólares quincenal, 262 bolígrafos. Esto no nos alcanza para nosotros cumplir las necesidades, ni menos para ir a trabajar. No es justo que yo esté pidiendo la cola acá, como maestra de Venezuela, para poder ir al colegio. Esto no es justo. Y ustedes tienen que hacerse sensibles como representantes, apoyar a los educadores de esta nación, porque si no, ¿cuál es la calidad de educación que nosotros vamos a tener, que este país va a tener? No es justo que un maestro tenga que ir a trabajar con el estómago pegado, porque no tiene sitio una lepa para comer. Eso es lo que estamos viviendo, la realidad es la realidad de los maestros actualmente. La ministra nos dijo que si nosotros nos vamos a trabajar todos los días, nos iban a sacar el gozado de la escuela. Y nosotros, bienvenido, no es lo que no queremos, sino que no tenemos las condiciones de la gente, no es el trabajo para que nosotros trabajemos todos los días. Por eso yo les pido a ustedes como representantes, y yo quiero que cada una de ustedes tienen nietos, o tienen hijos en el liceo, en el colegio, y que apoyen a los maestros, porque es lo que nosotros no queremos, es que no, la situación económica de los maestros no nos permiten. Y eso no es un racismo.